¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sigue generando amor y odio, no solo en la afición Niner, sino alrededor de la liga y del mundo entero. Con ustedes, el caso de CK7 o Colin Kaepernick. Así que si tienen tiempo, tomen sus asientos y agárrense. ¡Comenzamos! ¡Cornighters! ¡Cornighters! Saber de dónde viene para entender a dónde ha llegado. Así que, acompáñenme en este viaje. Colin Reed Kaepernick, o como le dicen sus amigos, Cap, es un estadounidense que nació el 3 de noviembre de 1987 en Milwaukee, Wisconsin. Su madre biológica es Heidi Russo, quien a los 19 años no se sentía preparada debido a que el padre la abandonó y decidió dar al pequeño Colin en adopción a el matrimonio formado por Rick y Teresa Kaepernick, solo 5 semanas después de haber nacido. El matrimonio de los Kaepernick ya tenía dos hijos, pero querían un tercer varón, después de perder a dos por defectos del corazón, y Colin llegó a completar sus deseos. El matrimonio y los hermanos lo adoptaron como uno más de su familia, a pesar de su piel mestiza, cualidad por la cual sufrió en su niñez, ya que la familia se mudó a Fondulac, un poblado de Wisconsin donde solo habita gente blanca y negra, ningún café, como lo llamaban los chicos. El pequeño Kaepernick sufrió de discriminación desde muy pequeño, y desde entonces rechazó las costumbres de ambas razas. Fue su madre adoptiva quien le ayudó a enfrentar esta situación, entonces Colin transformó su enojo en motivación, y se convirtió en uno de los mejores atletas desde pequeño, destacando en básquetbol, béisbol y obviamente el fútbol americano. Para cuando llegó a la preparatoria, Kaep tenía ofertas de muchas universidades, para unirse a sus programas, pero CK7 decidió ir a la Universidad de Nevada, una universidad de segunda división. Pero la elección, para nada fue mala, pues en sus 5 años como colegial, acumuló 10.098 yardas por aire y 4.112 por tierra, y fue el primer jugador de dicha universidad en lograrlo en toda su historia. Además, anotó 82 touchdowns por aire y 59 por tierra, y con un rating de 142.5, Kaepernick era un fenómeno y una máquina de anotar puntos. De hecho, los cachorros de Chicago de las grandes ligas lo draftearon en 2009, pero su pasión por el fútbol americano lo hizo esperar un lugar en la NFL. Para el draft del 2011, muchos equipos estaban interesados en los servicios de Kaepernick, entre ellos Nueva Inglaterra y Denver, pero la directiva de San Francisco movió cielo y tierra para hacerse del joven coreback, y lo eligieron en la segunda ronda con el TIC 36, cediéndole a los broncos las elecciones 45, 108 y 141 de aquel draft. Y allí empezaría la meteórica carrera de Colin Kaepernick en los 49ers. En 2011, Kaep pasó toda la temporada en la banca como suplente de Alex Smith, quien después de años de lesiones, mediocridad y frustración, por fin llevaba al equipo al campeonato de la nacional bajo el mando de Jim Harbrook, donde perdería contra los New York Giants por marcador de 20 a 17 en tiempo extra, y donde la afición vería a un Alex Smith sin los recursos que había mostrado una semana antes contra los New Orleans Saints, en aquel épico regreso en los últimos momentos del partido con aquel pase a Vernon Davis. Pero en esta ocasión, Smith tendría números muy mediocres, completando solo 12 pases de 26 intentos con 2 touchdowns, pero con 3 capturas y con su pase más largo de 18 yardas. Timorato e indeciso, Alex Smith decepcionaba una vez más. Se perdía el partido gracias a un fumble de Kyle Williams en tiempo extra y era el final para una gran temporada de los Niners. Pero aquel juego volvía a poner en la mesa de discusión si Alex Smith era o no el futuro de los 49ers, pues con un equipo repleto de talento, parecía que el número 11 no era el coreback que se necesitaba para ganar el Super Bowl. Para la temporada 2012, Kaep empezaría nuevamente como suplente, teniendo solo algunas oportunidades, pero básicamente para correr el balón y aunque la temporada volvía a pintar muy buena para los 49ers, Smith seguía siendo un manejador de los partidos nada más, pues hasta la semana 10 mantenía un récord de 6 ganados y 2 perdidos. Y fue en esta semana, después de descansar en la semana 9 cuando Alex Smith sufriría una conmoción contra los carneros y Kaep tendría su oportunidad. Aquel juego terminaría empatado a 24 en tiempo extra, pero Kaep parecía tener algo que Smith no, y en el resto de la temporada mostraría ser una triple amenaza prácticamente imparable que eclipsaría a la NFL por completo. Cabe señalar que Harburg tenía a Smith como titular y Kaep solo jugaría hasta que Alex Smith pudiera regresar, pero en la semana 12 Smith estaba listo y nuestro head coach decidió quedarse con Kaep en el campo, quien ganó 5 de los 7 juegos restantes de temporada regular, dejando al equipo con marca de 11-5, pasando como el número 2 de la conferencia, Kaep era la sensación de la liga y tenía todos los reflectores, algo que causaba cierto malestar en el casillero del equipo, pues Alex Smith era muy querido por los jugadores, había estado desde el inicio del proceso y aunque todos sabían que merecía ser quien jugara, también sabían que tenían muchas más posibilidades de ganar con Colin en los controles, y las dudas terminaron después de aquel juego divisional contra Green Bay, en donde Kaep se destapó con 181 yardas por tierra y 2 touchdowns, y en donde además agregó 263 yardas por aire y 2 touchdowns más, una batalla ofensiva en la que derrotaría a Aaron Rodgers y a uno de sus equipos favoritos de la infancia, los empacadores. Aquellas 579 yardas totales quedaron para la historia de la NFL, y los 49 parecían invencibles. Ocho días después darían cuenta de los halcones negros de Atlanta en el campeonato de la Conferencia Nacional por marcador de 28 a 24, después de estar 17 a 0 abajo en el marcador, y Kaepernick y compañía lograban lo que Alex Smith jamás pudo, meterse al Super Bowl. En ese momento las dudas estaban aclaradas, Colin Kaepernick era el futuro de los San Francisco 49ers, estaba a un paso del sexto anillo y Alex Smith había quedado en el olvido. Los 49ers enfrentaban a los cuervos en el Superdomo de Luisiana, en un encuentro en el que aparecían como ligeros favoritos sobre los Ravens, pero comenzarían muy lentos y seguirían abajo en el marcador al medio tiempo por 21 a 6. Después de un apagón de casi media hora, se reanudarían las acciones, y los cuervos iniciarían anotando en el kickoff para ponerse 28 a 6, con un Kaepernick que parecía no explotar, y el juego se iba de las manos. San Francisco apretó el partido al final 29 a 34, pero en una jugada muy controversial San Francisco perdía el encuentro en una interferencia que pudo ser marcada y no lo fue. Al final los cuervos tomarían un safety y el partido terminaría en un kickoff sin ninguna posibilidad para los 49ers. Aquel partido Kaep completaría 16 de 28 pases para 302 yardas y un touchdown, claro, también una intercepción, pero solo correría para 62 yardas y un touchdown. Y todos se cuestionaron por qué Harburg no utilizó las piernas del 7 como lo había hecho desde que tomó el puesto titular. La siguiente temporada Alex Smith sería canjeado a los jefes de Kansas City, y Kaep era ya el titular indiscutible. Se le había dado un millonario contrato, y a pesar de la derrota los Niners parecían listos para regresar al Super Bowl. Sin embargo, a pesar de una muy buena temporada con récord de 12 ganados y 4 perdidos, incluso mejor que la del 2012, pasaban como el quinto de la nacional y jugaban como comodines, derrotando nuevamente a los Packers con otra gran demostración de Kaep, ahora en Green Bay, en donde todos juraban que era la revancha de Rodgers. Kaepernick terminó con 227 yardas por aire, un touchdown y una intercepción, y agregó 98 yardas por tierra, aunque sin anotación. Después darían cuenta en el divisional contra las Panteras por 23 a 10, pero perderían el campeonato de la división contra los Seahawks en Seattle, en un juego por demás manchado por el arbitraje, y los Niners se quedaban en la antesala del Super Bowl 48. Para la temporada 2014 comenzaba la debacle del equipo, y era notoria la mala relación que tenía Harvuk con Valky y Jet York, y se sentían el vestidor. Aquella temporada el equipo se volvió un hospital, y Kaepernick no pudo brillar como las temporadas pasadas. Simplemente no tenía un equipo que lo respaldara. Jugadores como Navarro Bowman o Patrick Willis estuvieron lastimados. Jugadores como Dante Wittner, Darrell Brown, Jonathan Goodwin, Mario Manningham, Carlos Rodgers o Randy Moss se irían del equipo. Las fricciones dentro y fuera del equipo hacían que cada vez menos jugadores quisieran pertenecer al equipo. Aquella temporada se terminó con récord de 8-8, y un tuit de York después de perder aquel juego de acción de gracias contra Seattle 19-3, marcaría el inicio del fin para aquella generación. Aquella temporada Kaep terminaría, a pesar de todo, con 3,369 yardas por aire, 19 touchdowns, 639 por tierra y 1 touchdown, 10 intercepciones y con una línea ofensiva que permitió 52 capturas, lo que hasta el momento es un récord para el equipo. 2014 sería la temporada del adiós de Jim Harvuk, y para Colin Kaepernick el inicio del fin, pues para 2015, bajo el mando de Jim Tom Sula, los 49 ya no contarían con jugadores como Frank Gore, Michael Crabtree, Mike Uppari, Chris Culliver, Parrish Cox, Patrick Willis, Chris Borland, Justin Smith, Anthony Davis, Andy Lee, Aldon Smith o Vernon Davis. Un equipo desmantelado donde ni el mismo Joe Montana podría haber hecho nada. Y en 2016, bajo los controles de Chip Kelly, sería prácticamente lo mismo, solo que Kaep no estaría de inicio. Regresaba de cirugías en el hombro y la rodilla después de tantos golpes en 2015. Gabbert era el titular, hasta la semana 6 donde Kaep regresaba. Luego lo sentaban y regresaba otra vez. Sin tanta masa muscular y obviamente a un nivel de juego por debajo de lo que se esperaba, aún así todavía logró tener un juego contra los Dolphins de 296 yardas y 3 touchdowns por aire, además de 113 yardas por tierra, y se unió Michael Beek, Randall Cunningham, Cam Newton y Marcus Mariota, como los únicos corebacks en la historia de la NFL, en tener un juego con 3 touchdowns por aire y más de 100 yardas por tierra. Aquella temporada terminó con 2.241 yardas, 16 touchdowns, 4 intercepciones y sumó 468 yardas por tierra y 2 anotaciones, en 12 juegos que participó. Nada mal para un coreback en un equipo sin talento, sin dirección y sin coacheo, en el que nadie quería jugar, ¿no lo creen? La temporada 2016 no solo se caracterizó por ser la peor para los 49ers en mucho tiempo, pues terminaron con récord de 2 ganados y 14 perdidos. También fue la temporada que marcaría el final de la carrera como jugador de la NFL y el inicio de la figura y modelo de lucha por derechos civiles de Colin Kaepernick. Pues en un momento en el que se empezaba a hacer pública la violencia por parte de la policía de Estados Unidos hacia la comunidad afroamericana, a CK-7 se le ocurrió un 27 de agosto de aquel año, casi iniciada la temporada regular, hincarse durante el himno nacional de los Estados Unidos de América, argumentando que no se iba a parar con orgullo a ver la bandera de un país que reprime a personas de color. Explotó la bomba. Medios nacionales e internacionales volcaron su atención a Kaepernick y a lo que estaba sucediendo civilmente. Kaep no jugaba pero tampoco se levantaba en el himno. Cuando se anunció en la semana 6 que sería titular, se especuló que habría llegado a un acuerdo para no hincarse, pero lo siguió haciendo. Esto generó amor y odio hacia su persona. Mucha gente tomó la misma posición no levantándose durante el himno. Jugadores y dueños alrededor de la liga habrían tomado la misma posición. Se estaba saliendo de control, pues incluso el dueño de los vaqueros Jerry Jones se hincó con sus jugadores en la entonación del himno. Entonces la liga emitió un comunicado a los equipos en los que se les pedía que si no querían entonar el himno, no salieran del casillero hasta que este hubiera acabado, porque de lo contrario serían multados. Donald Trump, ya siendo presidente de Estados Unidos, se pronunció al respecto y molesto ante la situación, dijo literalmente refiriéndose a Colin Kaepernick. Saquen a ese hijo de p*** del campo y díganle que está despedido. El mensaje estaba dado. Lo de Kaepernick había pasado la línea y ahora era el enemigo número uno de muchos americanos y fanáticos alrededor del mundo. Los abucheos a su persona en cada partido o lugar donde se presentaba no se hacían esperar. Las redes sociales explotaban e incluso recibía insultos y amenazas. Los conservadores no estaban muy contentos con su actuar y se lo hacían saber. El mal rendimiento del coreback aunado a la protesta hacía que incluso fanáticos de los 49ers le achacaran el derrumbe del equipo a él, sin mirar nada más que a CK7 como el único responsable del mal funcionamiento de los 49ers. Y la amalgama de todos estos factores terminaron por acabar con la carrera profesional de Colin Kaepernick no solo en los San Francisco 49ers, sino en toda la NFL. Para la temporada 2017, con la llegada de Kyle Shanahan, Kaep sería dejado en libertad pues no encajaba en el sistema ofensivo del nuevo head coach. Y aunque se esperaba que algún otro equipo con necesidad de coreback lo contratara inmediatamente, esto no sucedió. En la liga todo fue silencio y Colin Kaepernick no volvió a vestir un uniforme de la NFL. A raíz de esto empezó una demanda legal de Kaepernick contra la NFL argumentando que lo bloqueaban por sus protestas sociales y no por su rendimiento como jugador. La NFL respondió que Kaepernick no era lo suficientemente bueno para jugar en la liga, pero ese argumento se derrumbó, pues los abogados de Colin dijeron que se le estaba negando a un hombre a ejercer su profesión por el hecho de protestar y no por su rendimiento como jugador. Debido a esto la NFL y Kaep llegaron a un acuerdo en esta demanda de colusión en el que no se dieron detalles, pero la NFL accedió a hacer una prueba al ex mariscal de campo en noviembre del año pasado en el campo de los halcones negros de Atlanta frente a los 32 equipos. Gerentes y coaches estarían presentes, pero al final hubo un cambio de sede. La mayoría de los asistentes se quedaron en el campo de los halcones y muy pocos asistieron al campo de secundaria donde se realizó de última hora. Todo fue muy turbio. Algunos dicen que a la NFL no le gustó la vestimenta, el comportamiento o lo que pensaba decir el ex mariscal de campo. Se ha dicho que Kaepernick perdió su oportunidad pues no importaban las torcidas condiciones que imponía la NFL de último momento, si quería trabajo habría accedido. A lo que CK7 solo respondió que no estaba luchando por un trabajo, sino por el bloqueo de la liga y no solo por él sino por muchas más personas como Craig Hodgett o Mohamed Ali. Al final la prueba se realizó, duró 40 minutos y la cadena ESPN la calificó como sólida. Kaepernick frente a medios de comunicación y los 8 representantes de equipos que asistieron dijo Me han dicho que no durante 3 años y todos sabemos por qué. Hoy he venido y lo he demostrado ante todos. No tengo nada que esconder. Esperemos que los 32 equipos y Roger Goodell dejen de correr. La NFL ha dicho que Kaepernick es un agente libre sin restricciones y que cualquier equipo lo puede contratar. A lo que los abogados respondieron que los equipos tendrían que invitarlo y no hacer ese tipo de pruebas que solo desvirtúan el proceso del señor Kaepernick. A raíz de esto se ha vuelto un símbolo de lucha para la comunidad afroamericana y para los que están de acuerdo con el respeto de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Su rostro aparece en muchos lugares. Su peinado afro ya es identificado y ha empezado a ser copiado por otros jugadores y gente importante. Su jersey negro con el número 7 es portado con orgullo por quienes coinciden con su lucha y hasta la marca Nike firmó un contrato millonario con Kaepernick para sus productos con la leyenda cree en algo, aun si eso significa sacrificarlo todo. Y ha sido un éxito en ventas a nivel mundial. Personalidades, artistas, deportistas alrededor del mundo han mostrado su apoyo a Kaepernick y el rechazo a lo que la NFL le ha hecho. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, John Harburg, Ndamukusu, Jerry Rice, Mark Ruffalo, John Legend o Rihanna son algunos de los que apoyan a Kaepernick con el hashtag I'm with Kaep. Además, Kaep ha recibido reconocimientos como Embajador de Conciencia por Amnistía Internacional o el Muhammad Ali Award que otorga la revista Sports Illustrated. Inició además con la Colin Kaepernick Foundation, que trabaja para eliminar la opresión en todo el mundo a través de la educación y el activismo social. Bajo el lema, conoce todos tus derechos. Por último, la marca Nike, a través de su vicepresidente, ante la pregunta si había sido un acierto firmar a Kaepernick para esta campaña, comentó, Colin es uno de los deportistas más inspiradores de esta generación, alguien que aprovechó el deporte para cambiar el mundo. De Colin Kaepernick podemos decir muchas cosas. Hablando como jugador, que si era un fenómeno en el campo, que si nos llegó al Super Bowl, que revolucionó la posición en su momento, que logró récords en el equipo que nadie más romperá, que tenía un brazo como ametralladora, etcétera, etcétera. Pero también podemos decir que no tenía visión, que era muy pobre su lectura de defensivas, que era un coreback de sistema y que sin sus piernas no era nada, que no tenía liderazgo o que era el equipo que tenía lo que lo hacía brillar. Como persona podemos argumentar que es un hombre muy religioso y con altos valores, que encontró en el deporte la manera de transmitir algo más que solo ganar en el campo, que es un luchador social al que no le importó perderlo todo para lograr ayudar a los demás, que es muy sencillo y amable, que tiene un gran corazón y que su vida no fue fácil. Pero también se puede comentar que es raro, incluso bobo, que los jugadores no lo aceptaban por completo, que se aprovechó de una causa para hacerse millonario, que es un fantoche que solo quiere presumir su cuerpo y sus tatuajes o que hincarse en el himno solo fue un pretexto para hacerse notar y se olvidó de jugar. Cualquiera de estas aseveraciones puede ser cierta o no, puede ser válida o no, puede ser justa o no y puede decir mucho de él o de nosotros, pero tengo la sensación que esto dependerá de los complejos o las cosas que no hayamos trabajado nosotros mismos. Y es que hay una frase que es muy cierta, que dice, lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. El odio a Kaepernick ya se leía y escuchaba en las nacientes redes sociales por ahí del 2012, mucho antes de sus protestas y que se agrandaran a raíz de ellas. El chico musculoso, millonario, religioso, tatuado, luchador social y exitoso no es algo con lo que mucha gente se identifique y por lo tanto tienden a rechazarlo. A Colin Kaepernick mucha gente no lo quiso y no lo quiere por esas simples razones y mucha gente lo ama por las mismas, sin tomar en cuenta el contexto de su vida o de su carrera profesional y los factores que lo hicieron tener éxito y o fracasar como jugador y como persona. Y es que el mismo fenómeno está sucediendo ahora con Jimmy Garopolo. Hay gente, no todos, pero hay gente que lo odia y no lo quiere en el equipo solo porque es bien parecido, exitoso, millonario y sale con estrellas porno. Algún complejo frustración hay guardado por ahí amigos, porque en ambos casos son corebacks que llegaron al Super Bowl con el equipo al que supongo que todos le vamos. En esta liga no cualquiera lo hace, si no habría que preguntárselo a Alex Smith que con equipazos que tuvo en San Francisco o Kansas City jamás lo logró, pero es un coreback al que muchos adoran e incluso lo quisieran de regreso en el equipo. Supongo que se identifican más con el chico que siempre le echó ganas pero nunca lo logró, por la sencilla razón que carecía del talento necesario para hacerlo. Así que díganme, en este polémico asunto, ¿ustedes amaban u odiaban a Colin Kaepernick? Los leo. Y hasta aquí una nueva emisión de Canal 49. Espero de verdad que los haya entretenido un buen rato. Si les gustó, regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en redes sociales. Si no te has suscrito al canal, hazlo. Ya somos más de 2000 y es increíble como cada vez más y más Faithful se une a esta plataforma. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cada que hay nuevo video. Siganme en redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente emisión. Les mando un muy fuerte abrazo, sin coronavirus, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben.